¿Estás lista para tener resultados increíbles y sentirte más tonificada y reafirmada? ¡Vamos! Primero, saque el aplicador de la bolsita y ábrelo. Póntelo en el área donde quieres tonificar y reafirmar con la parte que tiene la crema hacia ti y deslícelo sobre tu piel. Para que su aplicador se quede en sitio, usa nuestro Fab Wrap. Después de 45 minutos, quítese el Fab Wrap y el aplicador y deséchalo. Con la crema que te sobró, masájealo en tu piel. ¡Eso es el Wrap!